Hola que tal te saludo mucho gusto te saludo en una ocasión más y espero que todo vaya muy bien en tu vida y en la de tu familia la biblia hace referencia a que nosotros debemos ser como una vasija de barro en manos del alfarero pero el texto bíblico dice que esta vasija estando en manos del alfarero se echó a perder o se quebró quiero que entendamos o meditemos juntos esta expresión estando en sus manos se echó a perder las manos del alfarero representan las manos de Jesús el Señor y eso a veces nos pasa a muchos de nosotros que aún poniendo nuestras vidas en las manos de Dios en las manos del alfarero parece que algo no va bien o que algo se quiebra o se echa a perder esta vasija a veces es nuestro matrimonio otras veces nuestra economía nuestro trabajo nuestro corazón y creo que me entenderá muy bien esa mujer que desde joven le ha servido al Señor con el corazón puso su vida en sus manos pero cuando se casó todo empezó a ir mal y tal parece que ese matrimonio soñado y bendecido se echa a perder me comprenderán también aquellas personas que han perseverado en Dios pero sus hijos empiezan a ir por un mal camino dan malos pasos y empiezan a recorrer sendas oscuras y tal pareciera que algo se echa a perder o se rompe en su familia o con sus hijos habemos algunos otros que a veces estamos ahogados en deudas no tenemos trabajo ni tampoco dinero y nos desesperamos y muchas veces uno se cuestiona y se dice a sí mismo pero Señor yo puse mi vida en tus manos y las cosas no van nada bien pensé que con estar bien casado todo iba a ir mejor pero está peor que nunca le decimos yo te he servido con amor y gratitud pero mi familia está muy dividida y a muchos así nos pasa somos vasijas que aún estando en sus manos en las manos del alfarero nos rempemos y nos quebramos algunos otros pensamos pero a mí me dijeron que si ponía mi vida en las manos de Dios todo estaría o iría mejor en mi familia o en mi vida personal pero sas la vasija se rompe se quiebra se nos rompe la salud se nos quiebra la alegría pero conforme a este texto nos muestra que aún a veces poniendo nuestra vida en sus manos si va a haber momentos difíciles pero tranquilo el texto aún dice más cosas de verdad quiero hablarte con el corazón en la mano y decirte que esta es una realidad que no se puede evadir aún estando en las manos de Dios va a haber momentos difíciles complicados pero quiero que te quede bien claro que aún rotos o quebrados seguimos en sus manos aún rotos o quebrados seguimos estando sostenidos por él tristes con soledad con angustia con ansiedad o con enfermedad con problemas o con deudas nosotros seguimos estando en sus manos sostenidos por él y te lo diré de esta manera hijo hija de Dios si algo se rompe en mi vida yo prefiero seguir en sus manos y prefiero estar roto o quebrado pero sostenido por él roto o quebrado a estar en el mundo roto o quebrado en sus manos que está roto o quebrado pero en pecado roto o quebrado en sus manos que roto o quebrado pero lejos de él porque porque no importa qué tan roto o quebrado tú sigues estando en sus manos la biblia dice que después de ella misma hizo otra vasija como mejor le pareció hacerlo a él que quiere decir quiere decir que se echó a perder pero después de eso él hizo algo mejor algo mejor algo mejor porque porque nuestros planes o sueños en las manos de Dios si se pueden romper pero él siempre hará o querrá algo mejor para nosotros es por eso que algunas veces Dios permite que algunos de nuestros sueños proyectos se rompan si quiebren en nuestra vida para él darnos unos nuevos mejores más nobles más humildes y más llenos de su presencia y amor en nuestras vidas te mando un fuerte abrazo y te pido que por favor nos ayudes compartiendo y suscribiéndote a nuestro canal de facebook y youtube que aparece con el mismo nombre de predicador católico ángel salguero dios te bendiga te bendiga te bendiga